En esta época nos toca celebrar a nuestra patria resguardados en casa. No estaremos juntos, pero definitivamente estaremos unidos. Porque compartimos lo más importante, el amor por un país y el honor de vivir en este gran estado que es Sonora, que hace que nuestro corazón se llene de emoción. Este año el grito no será en vivo. Sigue el grito virtual previamente grabado a través de Telemax y de todas las cuentas oficiales de gobierno en Facebook, en punto de las 9.30 pm. Porque llevamos a Sonora en cada latido.